¡Venga, ya, 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 ya! Pues así es como informa Laida Sansores, bailando durante su primer informe de gobierno. La gobernadora de Campeche destacó el combate a la corrupción en el Estado y avances en materia de seguridad frente a funcionarios, gobernadores y empresarios. El evento incluyó espectáculos musicales, ella misma bailó, ya la vio, y clases de maya. Así celebró Laida al ritmo del rugido del jaguar.